Si estás bailando, no te detengas ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si te voy a hacer ejercicio, pego chacalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del mombafo ¿Quién dijo que no se fue? Hacer algo distinto, ¿qué importa que no se ve? Nueva la fallora no cansa pa' que la suene Quizás no estamos al nivel de los que sí la tienen Juan sigue en la fama pero no la mantienen Ya sé que esto es algo que aún los fans no entienden Mientras tenga un buen ritmo eso no se entretene No dicen la verdad porque no les conviene Y le dicen que se mueva a mi como todo se mueve No te detengas, si estás bailando No te detengas, si estás bailando No te detengas, si estás bailando Bailando, bailando ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si pego a hacer ejercicio, pego chacalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del momba Poco intelecto pero me tiene respeto desde la clase alta Hasta el gueto, me gusta el show y el swing Que le meto mucho, mucho, demasiado Ey, sé que pego, escucho como dan a mis zapatas Porque suena el eco No es un secreto, esto es caribe y neto Hacer más botón, no fue el reto y que no diga Tom Si estás bailando, no te detengas 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 ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si pego a hacer ejercicio, pego chacalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del momba ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Gracias.